hola people aquí jesus el cerro seguimos con el tema del audio para visuales pues cojo el relevo de cesar y como él ha usado lo que son los squares y el plugin tan tan divertido acordaros que es el bit bits a m me parece que creo recordar lo tenemos aquí lo voy a abrir acuerdo es gratuito big bars a m2 hay dos m perdón entonces bueno es muy sencillito el plugin pues entrada salida como como veis y lo que voy a hacer es preparar el set para que cuando llegue el guitarrista a mi estudio pues poder convertir esos punteos en imágenes para ello lo que he hecho ha sido en abelton me he creado como veis un canal de entrada para el guitarrista con un amplificador de guitarra para que pueda tocar a su gusto un afinador y luego al lado pues he creado un un rack de simples de vídeo los simples de vídeo vais a ver simplemente es igual que los de audio pero podemos pues coger fijaros me voy a abrir a usuario arrastro un simpler y luego pues puedo acceder a cualquier vídeo vamos a coger un vídeo arrastramos verdad y vamos a bajar la ventana de un poco aquí salir para poder ver la ventana de vídeo vamos a arrastrar aquí un segundito y vais a ver cómo no nos ha escapado ahí lo tenemos veis que podemos disparar vídeo una celda un vídeo en este caso pues lo que haremos será mediante el beat bars como veis pues el beat bars lo que hará será enviar la información del guitarrista o sea llegará por aquí entonces la configuración será muy sencilla él entrará por la tarjeta de sonido convertirá a midi y ese midi lo recogeremos en este de un rack de vídeo y qué pasa soy jose carlos ondibiela y os quiero contar dos cositas una como tengo desarrollada mi cadena de audio porque es una hibridación analógico digital la otra qué aplicación puede tener este plugin para las actuaciones en directo de acuerdo entonces en primer lugar me gustaría contaros el ruteo que llevo a nivel de guitarrista por un lado para los que son guitarristas y no se os haya podido ocurrir por otro lado para los que no lo sois y queréis que esto suene bien de acuerdo entonces podemos cometer el error de coger el jack meterlo a la tarjeta y no nos va a sonar como realmente suena un guitarra no que tenemos que pensar que necesitamos una emulación que podemos utilizar pedales analógicos y que las tarjetas muchas de ellas nos van a dar unas emulaciones de altavoces muy interesantes de acuerdo entonces yo os cuento y lo veréis en un gráfico que salgo con mi jack voy a este pedal a este plexitón que me tuneó mi amigo nacho laguna de artefacto pedales ya la configuración eso ya es más personal de aquí salimos desde el output vamos a la entrada 1 de la rm y la entrada 1 de la rm de una cosa muy guay que lo veréis aquí donde tengo el ratón es el speaker emulation nos va a dar la simulación de haber pasado por un recinto acústico de acuerdo y esto siempre nos va a dar un cuerpo en la guitarra súper súper guay y por último si no tenemos un plugin de emulación o un ampli real no vamos a sonar a guitarrista y para eso ya que lo tenemos hemos optado por el por el marshall por la emulación del marshall jubilee del server jubilee de universal audio de acuerdo porque este porque mola es muy guay es un ampli muy bonito que salió por el 25 aniversario de la marca y en realidad pertenece a la serie jcm 800 yo soy muy defender y de marshall no está mal decirlo públicamente pero es así y bueno me he decantado por esta emulación realmente tenemos no hace falta tener uvd para 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 hacer una cadena pero ya que lo tenemos lo utilizamos dentro de esta marca tienes emulaciones de engel tienes emulaciones de marshall tienes emulaciones defender pero no es nada que no puedas encontrar en tu dow vale en casi todos vas a encontrar emuladores de amplificador que te van a dar ese cuerpo a la guitarra y aquí sí que lo iréis si apago el pedal el plexi hemos sonido de guitarra para mí bonito pero fijaos qué pasa si apagó el ampli suena a línea fea entonces no es lo que queremos de acuerdo porque las aplicaciones de lo que estamos hablando hoy de este plugin que estamos presentando realmente está muy guay disparar visuales pero tiene que haber un contenido sonoro que lo refuerce de acuerdo que lo que lo apoye así que le vamos a dar al botoncito y lo vamos a dejar funcionando que mola más porque utilizar un pedal externo bueno en este caso porque simplemente veáis tanto los que os dedicas a la guitarra como los que no que es algo que nos puede mantener nuestro carácter y nuestra personalidad como instrumentistas de acuerdo quiero decir si yo estoy muy acostumbrado a tocar con este pedal quizá tocar con otro o con otra saturación me cueste un poquito mientras que si yo le doy a este botón sin está muy 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 cerca de lo que pasa cuando yo pongo mi jcm 2000 y y le doy brasa de acuerdo entonces pues bueno y un poquito también porque veis la integración entre el mundo de la emulación y los plugins y la electrónica real de de los pedales no eso por un lado a nivel práctico para utilizar este plugin bueno tiene una aplicación monofónica no podemos un acorde no lo va a entender es muy rápido es muy bueno haciendo audio to midi tiene muchas aplicaciones no sólo el visual pero pero no va a entender que yo de un acorde de acuerdo como el audio to midi en general así que sí tengo que pensar que esto va a tener una aplicación sobre todo melódica no me va a valer a la hora de hacer power chords esto no lo va a pillar no va a pillar acordes abiertos no va a pillar arpegios porque tienen cola y todo ese sustain no lo va a entender de acuerdo pero sin embargo va a entender muy muy bien el cualquier tipo de fraseo dentro del mundo de la música desarrollo muchas facetas no sólo estrictamente musical ni sólo la docente también he producido muchísimos eventos en directo y se me ocurrió que una de las grandes aplicaciones que podría tener este plugin sería a nivel de visual en en shows en live shows me da igual que sean de pequeño formato o de gran formato el caso es que hace ya unos unos años que el artista visual se ha incorporado al mundo de los shows en directo ya no es sólo la iluminación per se sino que además hay muchísimo contenido creo que es muy interesante la parte en la que un solo de guitarra puede generar el o disparar el contenido visual de un show de acuerdo aquí tenemos el plugin y bueno pues si yo ahora por ejemplo toco una nota vais a ver que el clip que hemos puesto de ejemplo se dispara vais a ver que además es dinámico y que si yo cambio mi interpretación de alguna manera tiene una respuesta ante lo que yo estoy haciendo que no y y y y y y y